Más de 200.000 habitantes de San Andrés de Tumaco, en especial sus niños y jóvenes, se verán beneficiados con la Escuela Taller y la Escuela de Música, espacios entregados por el Ministerio de Cultura. Es la posibilidad de que los niños desde los más pequeños accedan a la práctica artística en su tiempo libre y a su formación integral. El arte y la cultura, un buen camino a través de la cual pueden cambiar la historia de su población. Azotado durante décadas por la violencia y las problemáticas sociales. Este módulo de cocina nos permite reguardar toda la tradición que hemos tenido. O sea, hay cosas que de pronto la nueva generación no las sabemos y ese módulo nos permite saber cómo hacer, por ejemplo, una cazuela de marisco con cosas de la región. A través de estos espacios podrán formarse en oficios tradicionales y desarrollar proyectos de emprendimiento que mejoren sus condiciones de vida. Además de preservar su identidad cultural, revitalizar el tejido social y aportar a la construcción de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!